Comienzas en este proyecto después de estar en un día, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has hecho este proyecto? Es volver a casa, era mi casa lo que era Lizarte. Yo me hice aquí y cuando me dijeron que esto iba a ser un equipo profesional y que iba a tener mucha proyección de futuro, no me lo pensé dos veces a la hora de salir al extranjero o venirme aquí. Creo que es donde mejor puedo estar. ¿Cómo te has dicho después de que se hiciera que Murias no seguís? Bueno, por una pena porque se han hecho las cosas muy bien y demás, pero al final un poco es el reflejo de lo que hoy en día es un poco lo difícil que es sacar proyección adelante a pesar de que tienen unas buenas bases y unos buenos resultados. ¿Sabes en qué carrera debutarás con el equipo? Sí, correr en Mallorca y luego Valencia y Andalucía seguramente si no hay ningún problema. ¿Qué esperas de esta temporada? Bueno, mejorar la anterior, eso es lo primero. Lo primero que hay que... afán de superación, ¿no? El día a día pues con trabajo y con esfuerzo para poder mejorar la anterior. Mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.